Miren que bonito, les zapateas también, que bonita, ¿verdad? Miren la paz de la tercera bonita, porque el mundo tiene que vivir de marina, porque te has vivido, porque te has vivido, porque te has de amor. Miren la paz de la tercera bonita, porque te has vivido, 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 porque te San Marco, te eres querido Seguí siempre lo que quieras San Marco, te eres querido Seguí siempre lo que quieras A tus ruedas de rosa A cuatro años que va a ver San Marco, te eres querido Saber que ya te amó Dame lo que yo te pido Que te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida De la cintura paga De la rodilla para arriba San Marco, te eres querido 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 Voy a dar la despedida Como la de un marinero Voy a dar la despedida Como la de un marinero Voy a dar la despedida Como la de un marinero Samarqueño de mi vida Samarqueño de mi amor Samarqueño de mi vida ¡Suscríbete al canal!